Yo soy mi canal, yo soy Guay y en esta ocasión te traigo un nuevo video. Hoy quiero hablarles de hábitos. Yo sé que muchos han escuchado sobre los hábitos, pero esta es una muy buena oportunidad para aprender un poco más sobre eso. Y lo quiero hacer recomendándole algunos libros que les van a ayudar a poder mejorar sus hábitos. Como siempre les digo, gracias a los 620 personas que están suscritas a mi canal, que hay todos estos videos que pueden pasar a ver, también los invito a mi lectura conjunta que estoy llevando a cabo todos los días a partir de las 9 de la noche, hora del Salvador. Así que todos están invitados a que puedan unirse a esa lectura. Vamos a comenzar con el video de ahora. Como todo en la vida hay buenos y malos, así son los hábitos. También vamos a encontrar hábitos buenos y hábitos malos. Hablar de buenos y malos hábitos es algo que se puede llegar a ser subjetivo para cada persona. Hablando en términos generales, un buen hábito es un comportamiento usual que genera beneficios en tu persona. Algunos ejemplos serían comer de forma cotidiana, comer saludable, aprender algo nuevo todos los días y dormir en promedio 8 horas diarias. Estos buenos hábitos te ayudarán a estar mejor cada día y generan un efecto exponencial con el paso de tiempo. Del mismo modo, los malos hábitos son aquellos comportamientos usuales que afectan tu bienestar. Por ejemplo, no llevar una buena dieta, procrastinar en exceso y de forma habitual. No descansar, no llevar una rutina diaria para cumplir objetivos diarios. Adopta los hábitos de las personas altamente efectivas que te harán sobresalir del resto. Desde ser más efectivo en tu vida, a lo mejor quieres lograr más en tu trabajo o te gustaría ser más amoroso y dedicado con tu pareja. Lo que sea que quieras mejorar, solo lo lograrás si primero cambias tú mismo. Y por eso hoy les quiero recomendar los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva lo puedes encontrar también en BIT. Está narrado por Yolanda Ponce. Está en español, tiene un resumen de 34 minutos con 24 segundos. Los 7 hábitos ha sido escrito por Stephen F. Cobin, que es uno de los personajes muy reconocidos en todo lo que tiene que ver con los hábitos. Este libro yo me lo leí cuando estaba en primer ciclo de la universidad. Y la verdad que cambió muchos de mis malos hábitos que yo tenía a la hora de poder leer, a la hora de poder hacer mis tareas, a la hora de poder enfocarme en los trabajos grupales. Este libro fue como una llave que me ayudó muchísimo a poder tener una mayor efectividad en lo que hacía. Por eso hoy se los quiero recomendar porque sé que a ustedes también les puede ayudar. Si nosotros prestamos atención a los 7 hábitos, que son 7 hábitos que vamos a tener que poner en práctica y poder establecerlo, sé que nos va a ayudar de muchísimo. Y también si estás estudiando en la universidad o en bachillerato, tenlo por seguro que en un momento vas a tener que leer este libro porque siempre nos lo dejan para que lo podamos leer. Por eso hoy les quiero presentar un resumen de 34 minutos, 24 segundos, y vamos a pasar a escuchar la muestra de cómo está narrado este libro. Las rutinas definen nuestro carácter, y como el efecto de la gravedad, nos jalan en cierta dirección. Pero, ¿cuáles son los hábitos que nos ayudan a ser realmente efectivos? En este libro encontrarás un programa muy bien integrado que te ayudará a mejorar tu efectividad personal y profesional. Hasta ahí voy a dejar el fragmento de este libro. Como les digo, les recomiendo que lo puedan leer o que lo puedan escuchar en audiolibro. Este también lo pueden conseguir en cualquiera de las librerías del Salvador o lo pueden conseguir a través de Amazon o a través de cualquier tienda que venda libros. Siempre estará disponible este libro porque es bien reconocido los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Algo más lo que necesitas para poder establecer lo que son hábitos en tu vida son 12 reglas en lo que necesitas. Haz los hábitos y verás cómo tu vida empieza a cambiar. Escrito por Jordan Peterson, una de las mentes más brillantes y controversiales del momento. Así que quiero recomendarles este libro, 12 reglas para vivir. Este libro nos va a tratar sobre las reglas principales que debemos establecer en nuestra vida para poder mejorar aprovechando la formación básica o necesaria para vivir a plenitud. En estas 12 reglas lo que vas a encontrar es recuebre países, tiempos, culturas y al mismo tiempo reflexiona en conceptos como la aventura, la disciplina y la responsabilidad. Todo con el fin de integrar lo que son los hábitos en nuestra vida. Así que les voy a dejar el fragmento de este libro para que ustedes puedan ver de que este libro... ...presentan la tarea de encontrarle significado a la vida como un acto de equilibrio entre orden y caos, lo familiar y lo exótico, la seguridad y la aventura. Seguimos compartiendo o releyendo textos históricos. Hasta ahí vamos a dejar el fragmento de este libro. Como les digo, 12 reglas para vivir. Lo encuentran en BID. Está escrito por Jordan Peterson, narrado por Ángel Granados. Está en español. Tiene un resumen de 23 minutos con 55 segundos y les va a ayudar muchísimo en la formación de sus hábitos. Ahora hablemos del desarrollo de buenos hábitos o cómo desarrollamos los nuevos hábitos en nuestra vida. Todo empieza con la idea que se puede estar mejor. De ahí recomendamos hacer una auto-evaluación. ¿Qué estás haciendo hoy que te afecta? Limpiar malos hábitos. ¿Y qué podrías hacer para estar mejor? Desarrollar buenos hábitos. Una vez que lo tienes detectado, comienza por algo pequeño. Un pequeño cambio a la vez ocasiona una suma de pequeños cambios que se convierte en un gran cambio. No trates de empezar agresivo y ponerte metas casi imposible. Es mejor irlo llevando como un bebé lento, pero seguro es la mejor opción para comenzar a construir mejor hábitos o mejores hábitos. Ahora, quiero mostrarles un nuevo audiolibro que se llama 8 hábitos productivos. Este audiolibro te mostrará los 8 hábitos que te ayudarán a ser mucho más productivo en tu trabajo y también en tu hogar. Vas a aprender a evitar el mal hábito de dejar las cosas para después y a gestionar mejor tu tiempo y tus tareas. Esto te hará ser más productivo. 8 hábitos productivos ha sido escrito por Ben Elihad, narrado por Luis Rafael Quijano Uribe. Está en español y tiene una duración de 2 horas con 8 minutos con 40 segundos. En este audiolibro vas a encontrar, como les decía anteriormente, cómo mejorar tu tiempo y cómo desempeñar tus tareas de la mejor manera. Así que vamos a pasar a escuchar el resumen o, mejor dicho, el fragmento de este audiolibro. Cuántica Activa Audiolibros se complace en presentar 8 hábitos productivos. Gestiona mejor tu tiempo y logra ser más productivo. Hasta ahí vamos a dejar el fragmento. En este no pudimos obtener mucha información porque en lo que dejaron, digamos, como un mensaje, di no a la piratería. Pero, en fin, este es el libro que les quiero recomendar para que ustedes lo puedan leer o lo puedan escuchar en BID o en las diferentes plataformas digitales. Ahora, en este tema de los hábitos debemos de unir el aspecto de trabajar desde casa que también se debe hacer un hábito dado a la situación que nosotros estamos viviendo hoy en día. Trabajar desde casa cada vez es más habitual, aunque todavía algunos críticos que insisten en que trabajar desde casa es sinónimo de una menor productividad. Son cada vez más las pruebas y estudios que demuestran todo lo contrario. Aún así, existen ciertos hábitos que hay que abrazar e interiorizar para ser productivos en nuestro trabajo desde casa. Y es por ello que hoy les quiero recomendar Teletrabajo, hábitos saludables y productivos a la hora de trabajar. Escrito por Juanjo Ramos, narrado por Juanjo Ramos, idioma español. Tiene una duración de 55 minutos en BID. Así que vamos a pasar a escuchar el fragmento de este libro para que ustedes puedan tener una idea de cuáles son esos hábitos que podemos mejorar o poder tener hábitos más saludables y productivos en nuestro teletrabajo. Capítulo 1. Introducción. A menos que hayas estado bajo una roca durante los últimos años, ya sabrás que cada vez es mayor el número de trabajadores remotos o a distancia o con flexibilidad en su localización. Con esta explosión del teletrabajo impulsada por Internet, también hemos visto un aumento significativo en la comunicación de los equipos remotos. Hasta ahí vamos a dejar el fragmento de este libro. Espero que también les pueda ser de mucha utilidad para todas aquellas personas que actualmente están desarrollando teletrabajo y están llevando lo que son hábitos desordenados. Con este libro te va a ayudar a poder tener hábitos saludables y poder ser más productivo que es lo que buscas al final de cada quincena o al final de cada mes cumplir esas metas y esos objetivos que quizás te van a dar una remuneración más grande en tu trabajo o te va a dar un mayor número de comisiones. El último libro que les quiero recomendar y con lo cual cerramos el video es Cómo Crear Nuevos Hábitos para Tener Éxito. Este va especialmente dedicado para todas aquellas chicas que quieren superar cualquier aspecto de su vida. Con este libro les va a ayudar muchísimo a que puedan mejorar sus hábitos. Por eso Cómo Crear Nuevos Hábitos para Tener Éxito para todas aquellas mujeres que quieren sobresalir en todas las actividades que hacen durante el día, durante su trabajo, durante sus estudios y en todo lo que emprendan. También ustedes pueden lograrlos y ustedes pueden formar sus hábitos que las van a ser ganadoras, que las van a ser una líder en todo lo que hagan. Así que vamos a pasar a escuchar el fragmento de este libro. ¿Qué significa crecer para ti? Crecer no significa necesariamente ser más grande, más rico o más fuerte. Es algo mucho más importante. Crecer es hacerte cargo de tus emociones, ser dueña de tus sueños, aceptar tus errores, saber adaptarte a nuevas situaciones y triunfar frente a los cambios. Hasta ahí vamos a dejar el fragmento de este libro. Espero de que ustedes lo puedan escuchar. En sí no es un libro en sí, sino que es un podcast en el cual ustedes pueden disfrutar de temática para lo que es, especialmente para las chicas que quieren mejorar sus hábitos. Así que este ha sido el video de esta semana. Espero de que les guste, espero que lo puedan disfrutar. Así que sin más que decir, gracias a todos por ver este video. No olvides suscribirte a mi canal porque necesitamos tu suscripción para llegar a esa meta de los mil. Necesitamos tu reproducción para llegar a esas cuatro mil horas de reproducción que estamos anhelando tanto, llegar y formar una mejor comunidad. Así que sin más que decir, yo te doy gracias por todo el apoyo que me has estado brindando durante estos meses o semanas. Gracias y que tengas un excelente día creando hábitos nuevos para mejorar y ser exitoso en todo lo que emprendas en tu vida. Los veo en el próximo video y los quiero mucho. Los invito a mi lectura conjunta todos los días a las nueve de la noche. Están todos totalmente invitados a poder unirse. ¡Chao! Junto con los trabajos de filósofos como Sócrates y Aristóteles, porque anhelamos los valores universales y las reglas para dar significado a nuestras vidas. ¡Gracias por ver el video!